Música Así que que lo disfruten y saludo a la gente de ETB Música Todos los años la Red Adolescencia hace el día de la primavera en la costanera Este año tomamos el desafío de hacer el mes de la primavera Convocando a los jóvenes con actividades que ellos mismos organizaron y quisieron Nosotros acompañamos, apoyamos Y por los lugares donde ellos quisieron expresarse Que eran los barrios Y estuvimos en el segundo fin de semana en el 20 de junio en el barrio Seferino Con dos actividades buenísimas que fue el mural Y después en el barrio Seferino con el torneo de fútbol Que también salió bárbaro con los chicos del barrio Espectacular Y ahora, bueno, con el Festival de Banda Ya para la semana que viene nos queda la radio abierta Ahí en la plaza Primera Junta Ahí cerca de la radio Cerca, al frente Y bueno, para completar en el día de hoy, la Comisión de Música ha convocado a las bandas para organizar un recital para la gente del barrio y para todos los que están en el barrio. Que se quieran acercar Ya estuvimos con los hermanos Canario Los chicos de Crece leyeron las poesías La banda Sin Fronteras, la banda Sin Fronteras, ahora viene Meco y después una bandita de rock más Y al Rolly Pérez para cerrar Y al Rolly Pérez para cerrar Sí, la verdad que sí, aparte la gente acá del barrio le hace falta un poco más de movimiento Que hayan bandas, porque aparte que hay acá en el barrio hay un montón de bandas de rock, de cumbia como nosotros y un montón de artistas Bueno, y contanos un poquitito, hace cuánto que están con el grupo Sin Fronteras Y con el grupo Sin Fronteras ya venimos hace tres años y medio Va, por lo menos que vengo yo, ellos ya vienen de antes Pero, no, bien, bien, aprendiendo mucho con los chicos Y bueno, y se formó un lindo grupo A ver, la bandita A la marcha desde aquí Ya no te quiero en mi camino Para mí si te sufrí Pronto tendrás un casito A la marcha desde aquí Ya no te quiero en mi camino Para mí si te sufrí Pronto tendrás un casito Ya no te quiero en mi camino Qu treatito Bien, con el grupo Si te sufrí Y bueno, ya no te quiero en mi camino Una marcha desde aquí La marcha desde aquí Gracias. 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 Gracias.